¡Oh! 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 ¡Esa mamá! ¡Riva! 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 Oye, ¿cómo dices? ¡Díselo! En 3, 2, 1, 10 Yo lo miro pero no me espero, no sé dónde quedo, yo me meto a fuego Y luego yo le pego al perro que pone delante si le falta ego Tú te llamas Nitro, mejor métete en el juego Soy Dominic Toretto, pues la familia es primero Óyate, esperadme, mira sequera en esta frontera Todas las manos al aire de la gente porque le gano en esta cantera Él es el Nitro, es un hijo de perra Tú eres el ball walker y yo seré la palmera En la batera, mira, esto es del under Mano arriba, toda la gente pa' representarme Mira cómo vengo para ganarte, pa' aplastarte y demostrarte que esto es arte No puedes tú ni ganarme, quisiste rapear y métete en el juego Pero pa' alcanzar mi flow en el escenario, hijo de puta, tienes que nacer de nuevo Tú no puedes, mira cómo voy rapeando y la verdad ahora te doy la paliza Tu gente te escucha rapear, te mira la cara, se caga en la risa Y tú hablaste de mi nombre, puedes decir de mi nombre lo que se te antoja Porque después de esta batalla tu nalga es la que se te nota roja No, nunca se me nos arroja porque yo lo pongo en la primera plana Que no le han dicho que la nos arroja en la puta tierra mexicana Tú no vas a ganarme porque prefieres Una promesa vive, una leyenda muere Mírame hermano, estoy adelante, vete pa' aquí Yo soy el mejor de donde el marco es un damn in free No sabes qué voy a decir Bienvenido hijo de puta, siéntete en tu país Me siento en mi país porque soy demasiado bueno Porque soy un rapero real que se puede parar en cualquier terreno Me siento en mi país, vengo a México y va a ganar un chileno Me siento Spiderman ganando en la liga Venom Así de corta pana, quieres tu rapearte pero no puedes pira La verdad tu rap lo escuché, yo me di cuenta que era de mentira Los raperos vienen para acá y tú solamente quieres tirarme la fama No te olvides tu nombre bien porque ni siquiera sé cómo te llaman Yo me llamo Nota Roja, mi hermano, todos empezamos de cero Nadie nació teniendo un nombre, tampoco siendo rapero No tengo nombre, pero tengo huevos Y eso me es suficiente pa' hacerte temblar de miedo Vente a la verga en el comienzo Me hablo de Spiderman, voy a decirte eso Lo levanto de la silla, ese güey pendejo Pa' que literalmente se metan al multiverso No se metan al multiverso, tú no tienes actitud Esto es el multiverso, hay millones como tú Mi estilo viene y por eso es que este rapero retrocede Peter Parker ya no compite en parques, se enredó en las redes Hermano, te falta demasiado para alcanzar esa barra Por eso tú quieres ganarme como rapero y ahora te agarra Lo siento, te paraste conmigo en el escenario Pararte al lado de una leyenda no te vuelve legendario ¡Dale un aplauso, dale un aplauso, dale un aplauso! ¿Cómo están, Aucalpan? A ver, préstame tu micrófono por favor Hey yo 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 yo, ye 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 Ah, ah Ay sí, ay sí G-G-G-G Ok, 4 por... Ay sí, sí Segundo round Arranca Nitro 4 por 4, 7 vueltas Totalmente 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 Esa mano arriba Suéltala Ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Arriba, arriba, arriba Oye, ¿cómo dice? Dice los 3, 2, 1, vengo Como raperos del principio yo noté que te equivocas Por eso que la haces roja al igual que tu nota Por eso te acercas tanto, por eso es que me toca Porque eso es lo que más cerca que vas a atar de la copa De la copa porque yo soy un rapero grande Tú eres un pendejo y un idiota miserable Soy la nota roja, no eres nadie En México el color de rojo solo representa sangre Solo representas arte Y por eso te pusiste ese nombre Porque con tu nombre voy a matarte No hablete la sangre porque me das pena Tú no sabes que es mi sangre, corregisco por mis venas Corregisco por tus venas Pero luego se metes de reggaeton y empiezas a estar en problemas Saben mucho del rater de tu país Este es un chileno, tan solo es un chiste en sí Levante la mano el que haya escuchado la de chiste en sí Mira, weón, casi todo tu país Lo siento mi hermano, tú no tienes ni nivel No vas a ser rima santa ni teniendo mucha fe Yo no tengo mucha fe de la montaña Solo tengo el puto talento que no me daña Que yo tengo fe porque la fe me acompaña Y esta vez el Jesucristo va a morir frente a Yiraya Va a morir frente a Yiraya Te presento mi fe, mi cuerpo es capaz de mover montañas Así que de la fe no deberías hablarla Si la fe mueve montañas, mi talento la salta Tu talento la salta, pero soy brinca maomas Soy el talento, soy el rap, dímelo ahora Yo soy el hip hop que representa cualquier zona Y la verdad no la puedes cambiar, son todos los idiomas Rapear todos los idiomas con tu ritmo Pero ni siquiera conoces el idioma del hip hop Tú en el rap no eres un adicto, tú eres un pendejo Y en todos los idiomas eres lo mismo Yo no soy lo mismo, lo lamento Las manos al aire de la gente del evento Yo no sé el idioma del hip hop, yo lo lamento El hip hop no se habla en lengua, solo se habla en sentimiento El hip hop se habla en sentimiento Desde los que vienen desde el barrio y vinieron de adentro Desde que los que rapean en todo momento Aquellos que se dividieron los cuatro elementos Yo vivo los cuatro elementos Yo vivo el DJ, el B-boy y el Big Banger al mismo tiempo Yo hablo de cuatro elementos Y pienso en el fuego, en el agua y en el viento Yo pienso en el fuego, en el agua y en el viento Te ahogo, te levanto y te quemo al mismo tiempo Lo siento, a este rapero no improvisa Fue tanto mi fuego que te dejó en ceniza A mí me dejó en cenizas Pero el ave fénix desde la tierra ha cagado de risa No te sé el que te improvisa Sabes lo que es el mejor, yo soy quien lo caracteriza ¡Tiempo! ¡Choque de estilos, carajo! ¡DJ! Antes que nada, dale ese aplauso Dale ese aplauso, bonito ¡Ciudad de México! ¿Quién se la lleva? ¿Nota Roja? ¿O se la lleva Nitro? En frente de los jueces ¿Están listos jueces? A la cuenta, ayúdame por favor A la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos réplica Réplica, dale Dame un boom-bap Ah, sí, sí Bota Roja, tú cerraste Pero antes que nada Hay un ruido para esta réplica 4x4, 5 vueltas Suéltalo Oh, 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 oh Esa mama arriba, 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 arriba Oye, ¿cómo dices? Díselo 3, 2, 1 Voy a tener que matarte Pa' que me la den por ganada Porque tienes que desquitar Lo que te pagaban Te veí en FMS Incluso te respetaba Los miedos son pequeños Cuando los ves a la cara Los miedos son pequeños Cuando los ves a la cara Lo hizo en una réplica Que está tan feliz Que hasta se caga Lo siento, mi hermano Para mí tu rap no va a suicida Esta réplica Es el mejor día de tu vida No, solo que nota Lo mata Las manos al aire Para competir Toda la gente Que sabe que mato Que yo lo asesino Dentro de este free Le dieron una réplica Al chileno Que está aquí Lo hicieron Para que tú Te sientas En tu país Esa rima De hace cuanto Que ya se espera La han tirado Muchas veces Mi hermano Esa no es nueva Lo siento Todos saben Que esa mierda Es repetido Y si hay réplica Es que el movimiento Ya nació conmigo Tu nombre de movimiento Que yo soy una verga Que todos la tiraron Que todos la recuerdan La tiro literal Pa' que la entiendas Ellos lo dicen Como barra Yo por ver temblar Tus piernas El por ver temblar Mis piernas Hermano Distancia social Aléjate hacia allá Que apestas a mierda Lo siento hermano Como rapero Estás perdido Apestas a mierda Y desde antes De rapear conmigo Oye la gente Eso es lo que me mira Yo le vine Pa' descargar mi ira Porque la gente Me ve rapear De forma competitiva Los cupes Se enoja Se pone de diva Entonces no eres Tan rapero Como lo decías Soy más rapero De lo que tú decías Yo soy rapero Porque rapeo todos los días Desde que no nos daban plata Desde que no habían eventos Desde que el rap Era una porquería Estaba en esos tiempos Donde los grandes rapeaban Lo hacía desde las épocas En que este weón No estaba Obviamente que yo no estaba Oye mi hermano Por eso yo lo merezco Es que la gente Me viene pa' mi escuchar Y para que se den cuenta De que yo puedo tener el puesto Yo no estaba En tus malditos tiempos Pero estoy para cambiarlos Lo demuestro en este evento Lo demuestra en este evento Como perdiendo mi droga Aflijándote todo el rato A que eres un rapero Promesa y que eres moda Yo ya te dije que no estabas Te escuché Y que te jodan No estabas No estarás Y creo que tampoco ahora ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? Antes que nada Un fuerte aplauso Para ellos dos Para esta primera réplica De la noche Qué hermoso se ve esto Tercer edición Liga Venom Internacional Jueces Ya no más réplicas A la cuenta de Tres, dos, uno Se la lleva a Nitro Nota Muchas gracias mi gente Un placer siempre estar por acá Muchas gracias mi gente Se iban disfrutando Chihuahua está en la casa Perro Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres